ViolaCraft 2 Quiero hablar con Vandal antes de darle los beats Vandal, Vandal, Vandal Estamos a 25 de septiembre A ver, Kaki, ¿la terminó? Se me hace que Kaki no, se me hace que Kaki, ¿oh sí? Mierda, Kaki la terminó también ¿Ha hecho la armor? No lo sé, te estoy preguntando, ¿tú lo sabes? Creo que no Claro, es que mira los paneles que tienen nada más para la energía Vandal, voy a tu canal ahora mismo A ver, vamos con Vandal, amigos Sos un grosso Sabelo Ahí está, contar argentino para acabar ¡Loco! ¡Sos un grosso Sabelo! ¡Loco! Vandal, lo hiciste sin distraerte con moscas Estuviste día y noche en el server Minaste más de lo que ibas a mirar en toda tu vida Te lo remereces Viste, soy argentino ya Sí, sí, poco a poco nos estamos argentinizando todo Sí, 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 sí La facción argentina nos está convirtiendo Oye, ¿qué opinas de la armor? Eh... No hay que nerfearla La tienen que nerfear, ¿verdad? No hay que nerfearla Sí, es que está muy rota, en verdad, eh Hola Contelo Yo la subiría un poco, ahora que la tengo No la veo, no la veo Ah, ahora no la ves fuerte, eh Pero, hablando en serio, ¿la nerfearías? No, cuesta una semana hacerla completa Si no estás haciéndola hardcore como me puse a hacerla yo, o sea Mira, Kaki la está haciendo de chill Y aún le queda un montón, eh Porque no tiene módulos y cosas así Ya ven, ya ven, ya ven Sí, opino exactamente lo mismo, eh ¿Y qué tal con el drill y con la espada, no? Estoy haciendo el drill Estoy casi terminándolo ¡Oh! Todo para los módulos Pronto, Wandal, vas a saber lo que es tener poder ¿Has oído eso? What the fuck? A ver ¿Dónde es eso? ¡Que vienen las minitas! ¿Minitas? 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 ¿Se vienen las minitas? What the fuck? ¡Minitas! Oye, oye, pero no te das a mí No, te estoy poniendo a la Phantom No, te estoy poniendo a la Phantom lo con la Trust Lo es melee ¿Así? Admi, por favor, ayuda por favor ¿Asiis? Admi, por favor ¡No! ¡Es una pelea de fucking Saiyajins esto! Que me muero, me muero, me muero No, no, ya no, ya no Ya no, ya no ¡Que ando sobre el agua! ¿Cómo mierda? ¿Es Dios o qué? Ah, es verdad que tiene un trinque, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Sí? ¿Sí? ¡Cógeme, cógeme, cógeme! Ok, ok, hasta que te mate, eh Es verdad ¡Cógeme, cógeme! ¡Cógeme, cógeme! Oye, Vandal, 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 ¿quieres que te coja? ¿En qué sentido? Pues coger, te cojo ¿Sí? Ok, ¿me das comida para cogerte? Claro, toma unos nuggets Pa' que cojan bien Ok, vuélteate Date la vuelta ¡No es de coger! ¡No es de coger! ¡Hay una de aquí mirando, eh! ¡Hay una de aquí mirando, eh! ¡Sí, sí, sí! Lo vi, lo vi, lo vi Perdón, me pidió que me lo cogiera No sé por qué ¡ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Vala, police! Hay, jajaja! Lo maté de accidente No recojan nada, por favor ¿Dónde mandan? ¡No creí! ¡Qué armadura de mierda! Han llegado nuevas personas al Piola World ¡A darte la bienvenida! ¿Están aquí? ¿Dónde están? ¡Que vengan las minitas! ¡Eh! 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 ¡Minitas! 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 ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No! ¡Es un salvo rojo! ¡Están muriendo! ¡Se murieron, ¿no? ¡Qué tremenda bienvenida! ¡Mataron a Penny y a Solander! ¡Están en el Nether! ¡Claro! ¡Están exponiendo el Nether! ¡What a fight! ¿Por qué ya dónde está tan emocionado? ¡Están ahí! ¡Están ahí al otro lado de la fuente! ¡Dios mío! ¡Ya dónde nunca está tan emocionado en este server, ¿eh? ¡Hola! ¿Y la Jenny vino con ustedes? ¿La Jenny? ¿Dónde está Jenny? ¡No! ¡Pará! ¡Salió como el orto! ¡No tenían que empezar acá! Quiero decir, ¿dónde están? ¿Dónde están? No las hemos visto. No pasó nada. No pasó nada. Aquí no pasó nada. ¡Qué buena! ¡Shh! ¡Se enojó a Mr. Piola! ¡Ring grabó! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola, Mr. Piola! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Espera! ¡Eso no es Mr. Piola! Oye, no creo que hoy no era un evento. ¿Qué pasó? ¡Ah! Se va a romper poco a poco el cielo y vamos a entrar ahí. De este tendrían que salir. ¡Ah! Tendrían. ¡Ja, ja, ja! Voy. Se van a morir de un poco. Voy ahora, bro. Tendrían que salir, Diz. ¡Es que todo se pionado! Ahí está, ya están saliendo. ¡Vamos! Ya llovió una minita. Dos minitas. ¡Caen minitas del cielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué Mr. Doc es invitado?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, ahí vienen más! ¡No! 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 Pero ¿qué dice el pelotudo? pero teniendo los dos cosas que hacen cuatro daños cada uno boludo adiós mío que buena bienvenida a las minitas con qué hablo pero no caen más minitas no es la última vez no en con las no cómo buscar la me está vamos no voy a decir nada y ese quería ser un hilo del twist Una de las minutas aquí ¡Ey! ¡Y no murió! ¡Debe morir! ¡Mictia! ¡Te vas a ahogar, boluda! ¡Hace algo! ¡Mictia! ¿Por qué todo está saliendo tan mal? ¡No entiendo! ¡No! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡No pongan allí lo que se van a tirar! ¡Se van a morir! ¡Venga, chica! ¡Venga! 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 ¡Están troleando, tío! ¡Los propios libros! Están todas, no es hacer que se haya quedado una ahí atrapada Uno, dos, tres, cuatro Cinco, yo cuento, yo cuento cinco acá, claro Sí, falta una, ¿no? ¡Falta la Geni! ¡Falta la Geni! ¡La Geni mod! Desde aquí, nosotros los pros Los pros arriba Deja a esos novatos de mierda ahí Mira, aquí a comer gapples Que le dan el poder Sí, 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 le dan el poder Mira, el primer mod que van a probar El mod de la silla Eso funciona bien Admiren a los dioses Nos ganamos un baneo hoy, eh ¡No! ¡Pero quién fue! ¡La puta madre! ¡Empezamos como el orto! Dejen de poner cosas raras, loco Bueno, ¿alguno quiere hacer algún show de entretenimiento mientras esperamos? ¿Alguna vez han visto a un francés morir? Pero necesito... ¡No! 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 ¡Miren! ¡A ver! ¡Pero pará! ¡Hasta aquí le has, hijo de puta! ¡No! ¡Le va a robar! ¡Le va a robar! ¡Le va a robar! ¡Le están robando! ¡Le están... ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡La minita la robaron! ¡Lo han robado! ¡Ven, Shao, ¿eh? ¡Sólo quieren aprovecharse de vos, Shao! Para que veáis, Shao ¡Eh! ¡Devuélvele las cosas a Shao, dale! ¡Dale! Toma, Shao ¡Mira a mis pan, Shao! ¡A la mierda todo lo que tenía! Tenía todo, tenías todo. ¿Cómo? ¡Eh, mi libro! ¡No tengo nada! ¡No! 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 ¡No lo leí! Ahora, ahora. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, el día de hoy, entraron 6 invitadas nuevas. Covrpórter C por favor dejen su lado simio a un lado. Lo bueno es que los 3 participantes más monos están ausentes. ¿Quiénes son los participantes más monos? ¿Alguno me puede decir? ¡Yo, yo! ¿Por allá? ¿Por allá? Digo, aquí. ¿Yan? ¿Yan? ¿Yan y a Mílcar? ¿Yan? ¿Yan y a Mílcar? ¿Yan y a Mílcar? ¿Yan y a Mílcar? ¡Ay, Dios místia! Pero, este modo mono lo vamos a ver cuando venga mi Cookies. ¡Ay, está! ¡Míktia! 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 Hasta atrás, nosotros. Bueno, muchachos, ya saben, mirando una vez hecho de mencionar las chicas… ¡Ese escucha! Las chicas van a estar acá una semana, van a estar comiendo con nosotros, van a tener un librito de misiones que, si a alguien le falta, puede inscribir en soporte en Discord. ¡Ese es la concha de tu madre! Eh… ¡Cállate! Bueno, supongo que, después, la administración se encargará. Están en el peor labor, el líder supremo es Pilacra, su máximo ego no nos deja subsistir, así que, nada, seguramente les vaya a aparecer en algún momento. Lo importante, van a estar esta semana conviviendo con nosotros, van a vivir un par de eventos, seguramente van a vivir el evento de la carrera, el evento de LEN, y ellas van a poder hacer lo que quieran, pueden jugar como quieran, a excepción de hacer una base. No van a hacer una base, sino que van a estar viviendo en la casa de huéspedes, que es por acá, pasan todos los invitados, síganme. No, no tienen que trabajar. A ver, sí, tienen que mejorar la casa de huéspedes. A ver, no se puede… hay reglas, no se puede ir a LEN todavía, por ejemplo. Hay un evento que es de LEN, que vamos a hacerlo a fin de mes. ¿Por qué suena así? No sé. ¿La van a poner a limpiar? O sea, ¿qué mensaje es ese, bro? ¡Eh, hola, señor Piola! Ahí está, ahí está Mr. Piola, boludo. ¡Ay, no puede ser! ¡Está moviendo sucia la casa! ¡No fue la abandonada! ¡No! ¡No! ¡Se conocieron la mierda! ¡Pero por qué la van a hacer limpiar! No, espera, si la dejaron un vandal y kaki, ¿no? ¡Creo que Mr. Piola, creo que Mr. Piola es machista! ¡Claro! ¡Claro, como tú! Si quieres, me ponen a limpiar, ¿no? ¡No puede ser, pero está lleno de mierda! ¡Es la comida del ensuelo! ¡Está lleno de mierda! ¡Están mis genes limpiar! ¡Hay tres cocinas ahí encima! ¡No! ¡Viene secuada, como me gusta! ¡Dios mío! ¿Qué diablos? ¡Farfa! ¡Farfa! ¡Se suicidó antes de eso! ¡Yo solo quería sacar la... ¡Empato de mierda! ¡Farfa! ¡Ya tenemos la primera misión! ¡Wow! ¡Primera misión! ¡Limpiar la casa! ¡Bueno! ¡Se les colgó un Perón en la casa! ¡Ehh! ¡Esto es un imprevisto! ¡Yo no tenía idea que se iba a ensuciar la casa! ¡Pero bueno! ¡Ehh! 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 ¡Pero no pensé! ¡Pero no pensé! ¡A ver! ¡Potas! ¡Yo no sabía que se iba a ensuciar la casa! ¡Si quieren les puedo mostrar cómo era la casa de invitados a medida que iba evolucionando! ¡Porque esto va mejorando! ¡Entre comillas! ¡Por cada invitado que pasa! ¡Uy! ¿Quién está ahí? ¡Uy Dios! ¡Pero quedó horrible! ¡Está hecha mierda! ¡En serio! ¡Si! ¡Oye! ¡Porque hicieron esto! ¡No tiene sentido! ¡Se le dejaron hecho mierda la casa! ¡Bueno! ¡Pueden! ¡A ver! ¡Son 6 personas! ¡Si! ¡Yo creo que esto! ¡En 1 o 2 días! ¡Ya lo tienen listo! El objetivo creo que ahora está claro es restaurar un poco la casa porque quedó hecha mierda! ¡No! ¿Podemos hacer todo lo contrario? ¡Destruirla! ¡A ver! ¡De poder pueden! ¡Pero los próximos invitados van a sufrir mucho! ¡Que sufran! ¡Que sufran! ¡Está bien! ¡Nos hicieron mierda la casa! ¡Es lógico! ¡Es el momento de limpieza! ¡Pero fue Mr. Piola! ¡Ritchie y Killer dejaron impecable la casa cuando se fueron! ¡No sé qué mierda pasó! ¡Yo digo que la hagamos rosa! ¿Quieren jugar entre las invitadas? ¿Quieren jugar al juego de la silla y la última que queda en la silla gana una armadura de diamante? ¡Sí! ¡Vale! ¿Y estas ayudas Farfa? ¿No las había visto yo? ¡A ver! ¡Son seis tienen la casa hecha mierda! ¡No empecemos! ¡No! 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 ¡¿What? ¡Ja! ¡La chive! ¡Ja! 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 Acá está la sala de cofres. Se necesitan recursos. Es la sala de cofres. Estas cosas son de ustedes. Bueno, no hay una mierda. Se llevaron todo. Se llevaron todo. A miro, a ver, Richie Killer podrían haber dejado algo, ¿no? Sí, sí, Vandal y Kaki dejaron cosas, ¿eh? Nada de nada. Oye, Capibara, nunca hiciste eso con nosotros. ¿Qué está pasando? Ya, Conter, no te pongas celoso. Tranquilo. Ojalá lo pudiera matar. Si se sientan antes de que pare la música, quedan descalificadas. Participan todas las invitadas y Shadowne. Omega, salí de la silla, por favor. ¿Es Inverfarf el favoritismo? ¡Siéntense! ¡No! 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 Mataron a Penny otra vez. Penny queda afuera. El peor... Mierda. El peor evento que se ha hecho en Piola. Ok, Piola. Segunda ronda. Tres. Dos. Uno. ¡No! Dos. 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 Oye, Farfa, ¿se te hace justo que Shadowne corra más rápido? ¡No! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme las zapatillas! ¿Qué mierda hace esto? Reviré la música La canción ¡Pillager Trap! Hoy ya no puedo correr ¿Tú me juegas aquí? ¿Tienes hambre, no? Cantando rapa Sí Toma, toma, toma ¡Te está distrayendo! ¡No vayas, no vayas! ¡Te está distrayendo! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Anzi se tiene que salir, eh! ¡Descalificada! ¡Descalificada, Anzi! Se sentó primero y no había parado ¡No! Es que esa música no mames Sí, no la entendía Pensé que se había mostrado ¿Cómo pensé algo? Es verdad, ¿cómo pensé algo? ¡Guau! ¡Qué malo, Walter! ¡Walter, haz algo! ¡Gracias! Ok, va Hay un bloque acá, además, eh ¡Vamos por la semifinal! ¡Ojo! No ¡Vas! El final no Faltan, faltan dos Pégale a alguien, Mickey Pégale a alguien Pégale a Shadone Pégale a Shadone ¡Gracias a Shadone! ¡Que alguien duerma, urgente! ¡Que alguien duerma! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, Shadone, Shadone, Shadone! ¡No mames! ¡Va a ganar Shadone! ¡Dejate de joder, boludo! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me voy de piola si ganas, Shadone! ¡Hay que, hay que pusear a Shadone! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale, dale! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Dale, dale, dale! ¡Aprovechen! ¡Mátenlo! ¡Aprovechen! ¡Mátenlo! ¡Acriticos! ¡Acriticos! ¡Eh! ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¡Vamos! ¡No! ¡Va otra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Para! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se van a pegar! ¡Sí! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡No! 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 ¡Mátenlo! ¡JJJJJJJJJJJJJ ¡MÁTELO! ¡JJJJJ! ¡GJJJJJJJJJJJJJJJ! ¡E, E! ¡Oh! ¡NOOOOOOO! Se concentraron demasiado en pegarle a Yadoui y no en sentarse No es eso, es que no clique bien Puto Yadoui va a ganar, no lo puedo creer Va a ganar el machito Vamos, matalo, lo vamos a matar Dale Vicky Gana el francés Le ganaron Le ganaron Ganó el maestro No, no, no No, no No, no ¿Por qué querías un cerdo moreno? ¿Por qué querías un cerdo moreno? Hacete cargo ahora, no era amigo la concha Lo regalé Se lo regalé a Sol, la concha de tu madre Ahí le tengo una ovejita Una ovejita No hay reglas, ¿no? No, hay que ahora En cuanto podáis, entrar en casa de Sparta y robar lo que podáis Primera regla Primera regla Si no lo está mirando el dueño, se puede sacar ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Te puedo dar algo de hierro? Hola Hola Hola, conter Dijiste que vinimos a las chicas ¿Qué pasa? Ah, sí ¿Tenés algo para decir? Solana Siento decirte Está perfecto, está perfecto amigo ¿Verdad? ¿Qué regalo de mierda? En vez de regalarte algo mejor, te regalan un cerdo y café y sucio Y sucio Podría ser rosado O sea, tú imagínate, Dios mío, qué regalo de mierda Pero pobrecito Pobre chanchito Mataron al pibre Pobre chancho, ¿qué haces? No maten cerdos, amigos, son mis primos Era café, no te preocupes Matenlo Al único sal que pueden matar a Kaki, eso sí les tengo permitido que maten ¿La mató? No, mirá, la pobrecita con su matecito Bailando y toda feliz Pobrecita Oigan, le hacemos una prank, le ponemos un flint y destino en la casa Un flint y destino en plan, pero resultamos como... O sea, un fueguito arriba en el techo a ver qué pasa Se va a quemar Se quema la casa en realidad No, pero es una prank, no pasa nada No, pero eso es una prank, eso es directamente asalto No pasa nada Está bien, la casa está hecha mierda de todas maneras Sí, vamos Vamos a hacer un problema De chill, de chill Se va a entendiar Esto me trae flashback a cuando me reventró una isla de TNT Ay, ay, ay El boi farfa Eso le costó permadet Nos costó a todos Le costó Mejor no, no quiero perderme Pioladet Jarkorseta Jarkorseta, ¿verdad? Pero, oye, es que la historia de... ¿No le parece que la historia de Jarkorseta fue muy buena para lo poco que... O sea, no planeamos nada, literal Sí, sí Fue un anime O sea, con arcos, con segmentos de historia, estuvo guapísimo Vamos a ver el Minecraft viejo acá Ah, what the fuck Esto creo que lo hizo Rish Mira, ven para acá abajo Lo hizo Rish Ahora, ¿y este árbol? What the fuck ¿Y esto? La piedra vieja Ala, ¿qué dices? Sí Qué guapo ¿Pero por qué suena eso? Yo sé cómo hacerla crecer Oh, what the fuck Mira, se vio enorme Tomate un mate Tomate un mate No está creciendo No está creciendo Farfa, farfa ¿Por qué son tan grandes, farfa? Chicas, chicas, miren esto Chicas, chicas Para, si toma hierba Ahí, ahí ¿Alguien dijo hierba? Oh, what the fuck Lo escuchó del mate Pero, pero, pero ¿Por qué va? Ya se fue Ahí, genial, ¿eh? Farfa, ¿y si la sacrificas? ¡Alta pata! Eh, no es instantáneo Alguien lo está haciendo, ¿eh? Agarré el mate ¿Es otra, creo? ¿O no? Esta manzana te hace chiquita Toma Nah, esta ya se la han inventado, ¿eh? No, ok Comela, comela 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 Oh, pisa muy sola No 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 Ay, chiquitita Se va a morir Rompale, rompala abajo Rompale Se escapa Que no se escape Vamos Que se ahogue la caca No 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 Es caca Si es caca Es un baño Está aquí, está aquí Qué asco Ayuda Baño Se va a morir Se murió de un bloque de altura, boludo Ah, vieron ¿Por qué la primera misión es limpiar? ¿Por qué? Amigos, eso está de cuando vino Vandal y Kaki a vir acá Pero Farfa Farfa, ¿por qué? Porque esta es la primera misión, dinos Un armadista en directo Yo que sé Yo no mandé a hacer esta misión, literalmente O sea, yo cuando mandé a hacer las misiones dije Bueno, que tengan que hacer un sótano Limpiando Y una granjita Y una granjita Y una armadura Y no sé qué mierda Y ahora veo que está hecho verga Alguien dijo Pero está Está hecho Está hecho mierda todo Toma, Nubia Te regalo a mi caca Oh, gracias Qué gran detalle Mira, yo te regalo la mía Oye, Farfa 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 ¿Qué? ¿Tienes ideas dónde está Shadowne? ¿Dónde está Mictia y Shadowne? ¿Y dónde está también Anis? ¿No tenéis peruchitos? ¿Dónde estarán? No sé No lo sé Shadowne Shadowne Ah, el punto es no saber quién es Hola Shadowne Hola, Canter Canter, ¿te puedes creer que la he visto aquí con Mictia y con Anci? Qué raro, ¿no? No, es que se me hacía rojo No estaba Shadowne jugando solo Se me hacía muy raro, ¿eh? A todos Claro, ahora ya va a jugar más Shadowne, ¿eh? Ah, y le está dando todo lo que tiene Shadowne No, no, no ¿Qué va? No, no estoy robándole a él Así son Todas, literal O sea, sí estoy robando, pero no a Shadowne ¿A quién le está robando? No sé ¿Cómo que no sabe? Es que me dijeron Puedes agarrar esto y lo que sea Y yo, bueno Y agarré Shadowne, así son, ¿eh? Shadowne, no te confíes Solo quería comprobar un punto Y ya está Yo me retiro hacia la casa de invitados Donde no solo hay minitas Hay minitos y niñitas De los dos tipos Vamos a darle banana a las invitadas Creo que es un poco irrespetuosa Bueno, viniendo de... Es verdad, es verdad Le decimos a alguien Que le dé bananas a la invitada Eh, vale De la forma más respetuosa Vengo a ofrecerte Una fruta Que es Amarilla ¿Quieres una? Sí, por favor Toma ¿Qué pasa? Así es, me comí la banana Penny, de la forma más respetuosa Vengo a ofrecerte Una fruta de color amarilla ¿Quieres una? ¿Mango? No, no, no Lo tengo en la mano Banana ¿Omega? ¿Por qué sacaste la espada? No, por nada No, mejor no Olvídalo Solo sufrir No, no, no Es el más invitado Omega le dijo mono Oh, Dios Bandan Dime ¿Quieres meterte en tu boca mi banana? Claro Toma Gracias No, te cuado No, te cuado No, no No, no Como le ofrece la banana a un pibe A las pibas ¿Quieres una fruta color amarilla? A los pibes Cómete mi banana, pibe Voy a recordar esta escena No, 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 no No, no, no Yo no era el que estaba comiendo la banana Recuerda Recuerda quién se estaba comiendo la banana, Penny Recuerda Yo no era Era bandan No, no, no Era al revés Era al revés No, es cierto Era al revés Yo tengo las bananas Y él se las come A ver Recordad que en esta historia Conte era su miso Dime Chris ¿Quieres meterte mi banana en tu boca? Así enterita No, sí, no Ya la tengo ya La tenía Ah, what the fuck Es verdad Tú ya la conoces de memoria Muy rica Mucho potasio rico Sí, sí, sí Minerales y todo Sí, mucha vitamina Está bien Guatapata blanquito ahí Oye, ¿qué opinas que seas la única que está trabajando en la casa? Pues soy responsable ¿Cómo se nota, no? La diferencia Sí, sí, sí Oye, ¿y no quieres quejarte de tus roomies? Nah Eres muy buena gente, eh No, güey Yo soy de los que dicen al final que hice todo el trabajo y que me den la nota todo a mí Ah, bueno, bueno Y ya que las demás se vayan, ¿no? Sí Bien, me gusta Que la chupen Ah, sí Está bien ¿Quieres mi banana? ¿Alguien más quiere robar? ¿Qué? Ah Hola Buenas ¿Alguien más? ¿Qué estaba haciendo? Oh, la mataron Sí Oh Vaya sorpresa Esto no es Tortilla Land Mi chat me dijo Esto no es tortilla ¿Qué metagaming mis huevos? ¿Dónde ves tú una regla que diga no metagaming? Es verdad, es verdad A ver, pero ya venía Pero cuando leí que cuidó con mi casa Como que no quise venir así como de una Porque va a parecer que iba a ser metagaming Pero después recordé que no era tortilla de lana Así que vine para acá Está bien Shadow me está animando a minitas a robarme Lo voy a matar una vez más, ¿eh? Una vez más que lo haga y lo mato Conte, ¿lo matamos? Lo matamos Mira, no hay huevos Yo tengo huevos a matarlo Ya lo maté Ya le quité un tótem Conte, yo tengo huevos, ¿eh? De ir De ir Pero sin contesto a ninguno A ver, a ver Vamos, está en spawn ¿Cuánto me das? ¿Qué te voy a dar? ¿No que tienes huevos? Vale, voy ¿Alguien tiene huevos no pide nada? Vale, voy Me animas, me animas A ver, a ver, a ver Me estoy viniendo arriba, me estoy viniendo arriba, ¿eh? Me vengo arriba, me vengo arriba Me vengo muy arriba, counter, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Me estoy viniendo muy arriba, me estoy viniendo muy arriba Estás muy arriba, ¿eh? Muy, pero muy arriba Demasiado Me he evolucionado, counter Dios, Dios, estoy muy evolucionado Counter No, ¿por qué? Counter Estoy muy evolucionado, counter Estoy muy evolucionado Estoy muy evolucionado, counter Estoy evolucionadísimo Me vengo muy arriba, ¿eh? Me he venido muy arriba Ya tengo que pedir perdón ahora Dijon, dijon, ¿no? ¿Qué haces? ¿Sabrón, fadao? No sé, la verdad No te voy a mentir Ja, ja, ja Yo creo que sí se envadó, ¿eh? Vale, vale, vale Ahora le voy a dar cosas Porque me sabe mal, ¿sabes? La venganza de Hardcore Z, es verdad No, no te preocupes Es la venganza, la venganza En Hardcore Z, hijo Ay, tú lo mataste, ¿verdad? Tú fuiste Sí, sí, sí La muerte también de Hardcore Z Hay que decir Que me sentía mal Y ahora ya ves Que mejor le haces Shadowne Shadowne, ¿usted qué opina De que Serpe lo mató? Contra el me animó A ver, tú dijiste ¿Puedo matar a Shadowne? Y yo te dije A ver, hazlo Eh, eh, a ver Estúpido Lleva mitas a mi casa Iba a saber qué pasa después Espera, eso no era Eso no La dejaste me hacer el tour de las mías Esto es un tour Si te robas no es mi culpa ¿Cómo que no? Oye, tú te haces cargo Si llevas a alguien A la casa de otra persona, ¿no? No ¿Cómo que no? Vale Ya casi tengo la ¿Ves? Se fue siguiendo la meñita Se fue siguiendo la meñita ¿Cómo? ¿Te fuiste por la meñita, Shadowne? No Ay, ay, ay Ay Un poco Shadowne Me matan cada tres segundos Ese puto server Yo no puedo hacer nada Shadowne, chétate Y así ya podrás hacerlo tú también Exacto Creo que tú Oh, verdad Ansi estaba aquí Y maté a Shadowne Y tuvo mucho miedo Y se fue, ¿no? Mira Por ahí me dijeron Que alguien agarró mi murciélago No Eh, ok Una cosa Sí ¿Por qué me mataste? Estaba en mi casa Oye, es defensivo Shadowne estaba en tu casa también Y Ansi también ¿Por qué yo? Maté a Shadowne, maté a Shadowne Pero tenía dos en la meñita Hostia Ah, joder Bueno, eso tiene más sentido Yo estaba de chill completando mi misión Sin agarrar nada Que por cierto, no robé A pesar de que Shadowne me dijo ¿Y ese murciélago? Shadowne Shadowne me dijo Puedes agarrar Escúchame Shadowne me dijo Puedes agarrar cualquier cosa de aquí Ah, Shadowne te dijo eso Ah Shadowne te dijo Ah, Shadowne Yo solo estaba haciendo un tour Yo solo estaba haciendo un tour Shadowne ¿Mintió? ¿Mintió Shadowne? No, mintió Shadowne O sea, te das cuenta Para quedar bien con las minitas No, no Mira, mira, mira Porque la acaba de matar ¿Entiendes? Sí, literalmente La acaba de matar ¿Se puede joder o no se puede joder Shadowne? Todas, absolutamente Oh Oh, la mierda Oh, la mierda Shadowne Domina Sí, sí Venga A tu puta casa Mujer No Y seguramente Yo me imagino su cara ya Su cara es super expresiva Cuando se enfada ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque pone el ceño así muy frugido ¿Sabes? En plan Fruncido, perdón Así como cabreadilla ¿Sabes? Ajá, como enojada, ¿no? Como las cejas para abajo Sí, como joder ¿Sabes? Ah, como estoy muy enfadada ¿Así? Claro Como neón, sí Literalmente has dicho la frase de neón Estoy enojada Ah, así me dice en platino Y en español dice Estoy cabreada ¡Ay! Y en francés como lo dice Me enojé Vale, creo que voy a declarar a Mitty Como la más llorona del server, ¿eh? No para de llorar, ¿eh? Ya ha entrado hace menos de una hora, tío O sea, creo que le he visto Te juro que llora muchísimo, ¿eh? Ponle, Jaune Deja llorar Deja de llorar Deja de llorar Pon, deja de llorar Deja de llorar Pon, pon, pon Deja de llorar Sí, sí, dale, dale Vamos, Jaune Se ha basado, se ha basado Se ha basado por una vez Dale, dale Pues lo pongo yo Ahí está Hola Oye, estás teniendo problemas No, no, estoy ¿Todo bien? Ah, bueno, bueno Sí, estoy tranqui Es que se me hace raro Que te hayas ido de la casa de Shadowune Y ya no hayas vuelto con Shadowune Ah ¿Te asustaste porque lo mataron? No Es que le robé las cosas y las guardé Oye, muy bien, muy bien Así se hace, muy bien Pues ahorita la quiero negociar con Mictia Sigue le robando, por favor Se lo merece Sí, sí, sí Bien, bien Todas 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 Oye, no quiero decir nada, Farqua Pero todas las chicas están robando, ¿eh? Sí ¿Qué quiere decir esto? Hay una regla que es no robar ¿Pero qué quiere decir esto? No grifiar, no robar ¿Eh? Y quiere decir que se van a llevar una sanción Las hijas de puta siguen robando Pero es que no te viene a la mente una frase O una palabra Dila ¿Cómo? Dila No, no, no puedo decirla Gitano Dila No, estoy vigilado por las oficinas de Twitch Rivals Oh Y también por acá afuera, ¿no? Sí Todas Farfa Todas Dilo Dilo Todas no Una más que la otra Mi mamá no Todas menos mi mamá Todas menos mi mami Mi mamá no, ¿eh? De mi hermana bueno Mi hermana bueno Pero mi mamá no Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel Canela Si estamos distanciados Mi alma se congela Pareja perfecta de telenovela Somos tú y yo Todas Farfa Todas Dilo Dilo